Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la colondrina emigró, presagiando el finón. Que triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida serán. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor. Señor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió, para el eternido. Que triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor de mi amor, Dolor, no pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Que triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.